Y en el marco de las 35as Ferias de Roldanillo, se estará eligiendo a la Reina Popular. En total son 7 candidatas que se disputan este triunfo. Para las festividades en la Tierra del Arte y la Cultura del 2 al 6 de febrero, estarán eligiendo la Reina Popular. Para la versión número 35 de la Feria de Roldanillo, tenemos programado la actividad del Reina Popular a nivel de barrios. Que es la propuesta más motivante que tenemos porque la idea es recuperar el reinado que se hizo hasta el 2004 y que perdió vigencia. Y debido a esto, pues también la motivación de las niñas a participar en estos eventos. El aporte de las candidatas no solo será en belleza, además participarán en eventos sociales y de beneficio a las comunidades. Las vamos a considerar a ellas como voceras del inicio de soluciones a muchas prioridades y necesidades que tienen los barrios. Para esto hemos tratado de responsabilizar a los presidentes de la Junta de Acción Comunal para que estén al tanto de todas estas problemáticas y poderles dar solución de la mejor manera. Prueba la noche de elección del domingo 5 de febrero. Las candidatas estarán participando de varios eventos y durante las festividades. ¡Gracias! 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 Muy lindas todas estas candidatas y pues por supuesto van a estar muy buenas estas fiestas en el norte del valle. Con esta información yo me despido.